El accidente automovilístico que ocurrió en la avenida Circunvalación próxima a la entrada de Grafey fue producido supuestamente por un rebase que la conductora del carro marca Nissan, placa A575265 color dorado, intentara hacer un rebase, encontrándose con una camioneta Toyota en dirección contraria. El hombre viene de para allá y viene rápido, la mujer viene de para allá, entonces el hombre viene, entonces la mujer se metió, el hombre se metió para acá, la mujer frenó y se metió al otro lado, de allá para acá. Vimos, pero parece que fue un rebase que iba a ser y se encontró con la camioneta en el carro. Le dio duro, sí, tan disquerido, no lo vi, no, pero también que me ha herido, sí. Según cuentan, en el carro venían tres personas, entre ellas un niño, de quien se dice está muy mal herido. Dichas consideraciones fueron para el chofer de la camioneta que tenía una peligrosa herida en la cabeza. Nosotros estábamos en el parque y oímos el fuertazo y fuimos para acá y ya estaban todos tirados ahí. La doña está herida, el señor que andaba y un niño está más herido. Los heridos fueron trasladados a los hospitales regionales universitarios José María Cabral Ibaez y el infante Al Arturo Grullón. Ambos vehículos quedaron literalmente destruidos, quedando los ocupantes milagrosamente vivos en el acto. Noticias 55, Michelle Vargas.